Bueno, aquí vamos a ver un caso, un caso, otro caso de una F10. Aquí pueden ver, esta hoja es la F10, miren, la primera hoja verdadera. Recuerden, como les había dicho en el video, en videos anteriores, esta es la F10, la primera hoja verdadera. Y miren que estos son foliolos, miren, foliolos, estas no son hojas verdaderas, foliolos, oleolos, este ya está seco, oleolos verdad, de este hijo. Y como pueden darse cuenta, ya tenemos una bellota, esta bellota es de esta semana, está recién embolsada, miren, la pueden ver, está recién embolsada, todavía no está abierta, no está desflorada ni nada. Y aquí podemos ver una, se puede decir, óptima sincronización hasta ahora del retorno y la planta. Miren la planta, ¿cierto? Y miren el hijo cómo está de grande, ¿cierto? Entonces, ese retorno ya tiene F10, ya tiene la F10 que es la primera hoja verdadera. Le había dicho que lo óptimo es que una planta como mínimo tenga una, la F10 al momento de la aparición. Entonces, esta bellota es de esta semana y tiene la F10 completamente abierta. Ahí tenemos una sincronización bien óptima para tener otro racismo en los tiempos que nosotros lo necesitamos, en el tiempo exacto, no hay retraso, no va a haber retraso de este hijo, este puyón no se va a trazar ni nada. Cuando se coseche esta planta, el hijo va a tener las condiciones óptimas, el estado óptimo, la altura y todo, y la edad. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿vieron? F10, ¿cierto? Y al momento de la aparición. Esas son las condiciones óptimas. Esto puede variar, reitero, pero es lo que tenemos que buscar, lo que debemos de buscar. Y para eso debe haber una buena elección. Desde la yema, el hijo que escojamos, tiene que ser por lo menos el primario. Siempre elegir el primario y no eliminarlo, ya menos que sea una excepción y nos veamos obligatorios a cambiarlo. Pero, de resto, hay que trabajar con el primario para tener una buena sincronización. F10, recuerden que la F10 tiene de aquí a aquí como mínimo 10 a 12 centímetros. ¿Listo?